Quizás le puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sabanas de sedal Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa que te mojé Amor mío, lo nuestro es como es Es toda la altura, no le hace falta en verdad Y estoy aquí tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más Grito de luna Que ve nuestras caras Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Y te haré compañía Tan enamorado Que la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo Un canto nuevo De tocaros a leves Amor mío, así es la vida Con tus, tus locos de repente Sonriendo, sonriendo y sonriendo Y sonriendo le haga quité Que no se pasará Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajará a tu lado Un sueño difícil De creer Poco a poco en la pasión Boca a boca despacio Alientos sufrimidos Y Dios tan anocheces Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajará a tu lado Un sueño difícil De creer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!